¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y les voy a traer un vídeo muy cortito de mi experiencia con la maquinita de DJ Party. Es una maquinita nueva, bueno ya desde finales del año pasado y cuesta aproximadamente unos 25 o 35 euros, 30 euros me ha costado a mí. Depende de la tienda donde la compren y la verdad que me encantó esta colección de Simple Story para probarla. Me ha encantado, quiero hacer otro proyecto con esta colección, sobre todo el tamaño es ideal para tarjetitas, además como que ya viene preparada para hacer cualquier proyecto, un Project Life o una tarjetita, me encanta. La verdad que si les gusta, ustedes también quieren que les haga algún proyecto más con esta colección, sólo tienen que decirme en la parte de abajo. Y bueno, vamos a abrir esta maquinita que, bueno, es una máquina que ha salido hace ya algunos meses, yo la tengo desde hace también un par de meses y la compré, bueno, para probarla, para mostrársela. Quería usarla en toda la temporada de mesas de comuniones y todas las mesas que he hecho, para ver si realmente era útil para que ustedes la pudieran comprar o recomendárselas para comprarla. Yo les voy a mostrar sólo tres o cuatro cositas que se hacen con ella, pero realmente se hacen un montón de cosas más. Luego del vídeo les diré si recomiendo comprarla o no. Tiene muchas cosas, trae un librito con todas las instrucciones, es muy intuitiva, no se necesita ser una gran experta en scrap para hacer cualquier cosa con ella o utilizarla. Eso es un punto a su favor porque además se pueden hacer todo lo que tenga que ver con las mesas dulces, con las candy bars y son conitos, los vasos, los portachuches, las portapalomitas, por todo. Incluso se pueden hacer cajitas para regalar, para hacer cualquier tipo de detalle muy pequeñito y es muy fácil de utilizar porque vienen, como ven, todo lo que hay que hacer, como las instrucciones y luego la plantilla que hay que utilizar para cada una de estas cajitas. Yo lo primero que voy a hacer es esta cajita que me ha encantado, creo que es mi favorita de las que se hacen con ella y es para meter chuches dentro o caramelos o lo que ustedes quieran. Yo lo que he hecho es simplemente leerme muy muy rapidito las instrucciones y ver las plantillas que se utilizan. La maquinita consta de una base que es como un cono y esto trae tres plantillas que son redondeadas y en ellas se adapta la cuchilla, que son estas de aquí. Cada una tiene una letra, tiene la letra A, B y C y te dirá el instructivo donde tienes que poner esta regla y así lo que haces es cortar. Es bastante intuitivo, es muy fácil, no se necesita ser una gran experta. De hecho, para eso es la máquina, para las que no se les dificulte mucho hacer cualquier conito o hacer cualquier redondel o que no les quede perfecto cosas que sean redondeadas, pues para eso es la máquina, para facilitar hacer este tipo de cosas. Porque realmente todo se puede hacer a mano, con alguna plantilla de internet o con algún redondel o ir probando a mano, ir cortando e ir probando hasta obtener la plantilla que quieran. Corta muy bien y nos queda perfecto, el redondel es perfecto. Quitamos y como ven queda sin ningún tipo de borde irregular, además muy prolijo y lo que vamos a hacer es como esta carterita triangular. ¿Que este redondel lo podemos hacer a mano? Sí, perfectamente lo podemos hacer a mano. Yo me compré la maquinita porque quería probarla, quería usarlas con ustedes y además porque me va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo para las personas que hacen muchos candibas o que son pues con las manos un poco más, se les hace más difícil, entonces si quieren algo que les facilite la realización de diferentes cajitas y diferentes conitos, esto es una buena opción, si la pueden comprar, si no se les hace difícil, si la tienen a la mano, yo les recomendaría en ese aspecto. Si por lo contrario el presupuesto se les queda un poco alto y luego además es difícil de encontrarla, pues pueden fijarse de mi tutorial y ver todos los los bordes que se necesitan, es decir, el redondel, luego ya verán que los demás son diferentes y podrían ir cortando con la tijera y cada una de las cajitas. Sería un paso más complicado, sería trabajar un poquito más, pero la verdad que la maquinita ayuda mucho, facilita las cosas, pero no es imprescindible. Siempre lo digo en mis tutoriales, yo les muestro lo que hay para las que puedan, para las que lo tienen a la mano y las que no, les doy las opciones para que puedan hacer lo mismo sin comprar la maquinita. Ahora yo lo que hago es decorar este conito que lo he hecho en todas mis mesas dulces para las que me siguen en mi canal, en mi página de Facebook, han visto que he publicado un montón de fotos de Candibar y de mesas dulces que hice en mayo del 2017 y la verdad que he hecho en todas las mesas cajitas con esta maquinita porque a mí sí que me funcionó muy bien, porque me facilitó mucho el trabajo, fui mucho más rápido y luego además es que las cajitas quedaban muy muy prolijas, entonces yo la verdad que para lo que yo la utilicé sí que la recomiendo. Y ahora vamos a hacer un conito que es básicamente igual, pero es más pequeñito, que sería para colocar palomitas, patatas fritas o cualquier cosita que queremos que se vea, que quede expuesto. Yo he hecho estos conitos y los he guindado con una percha de madera, de las de toda la vida, de las de la ropa. Y ahora vamos a decorar un vaso. ¿Por qué les traigo este del vaso o por qué lo he escogido? Porque yo tengo a la mano muchos vasitos, la verdad que puedo encontrar en el mercado, este por aquí es muy mono, que son unos puntitos blancos con el fondo fusia y está mono, pero sí es verdad que yo sé que en algunos sitios no se encuentran vasos tan bonitos y que a veces necesitamos vasos que vayan perfectamente con nuestra decoración. Entonces a veces no los encontramos y esta es una idea genial, porque yo no sé si alguna vez han intentado forrar un vaso o algo que sea cónico, que sea como un cono, con la base plana, como son los vasos, pero es súper difícil. Yo me he peleado con un vaso o con un bote o con cualquier cosa que tenga la forma de un vaso, o sea, más ancho en la boca y más angosto en la base y es horroroso, se sufre mucho, sobre todo porque nunca te queda el borde regular, siempre quedan ondas, siempre se ve el corte y yo me sorprendí lo fácil que es forrar un vasito con la maquinita. Como ven queda muy prolijo y ya lo podríamos dejar así, pero bueno, yo le voy a poner una cintita y eso para que ustedes tengan ideas en el tutorial y si quieren decorar los vasitos, también lo podrían hacer. Por ejemplo, una mesa pequeñita que sea mucho, muchos detalles, podríamos decorar los vasos y ponerle una pajita de estas de papel que son monísimas. Y ahora algo que todo el mundo incluye en sus mesas dulces, que son los porta cutcapes o los porta magdalenas o los ponquesitos, depende del país, se llaman de diferentes maneras. Sí es verdad que casi universal, todo el mundo sabe que se llaman cutcapes, pero bueno. Y la verdad que es bastante fácil también, no sé si alguna vez han intentado hacer una porta magdalena, pero también es muy difícil porque esta forma que quede perfecta y que quede la base totalmente recta es muy difícil. Hay moldes en internet, se los he compartido en mi página de Facebook un montón de veces. Les he grabado un tutorial de cómo bajar printables gratis, en donde simplemente imprimiendo pueden tener la forma perfecta para hacer la magdalena, el porta magdalena o el porta cutcapes. Pero sí es verdad que si queremos un color base o si no queremos imprimir o no tenemos a la mano dónde imprimir, esta es una buena opción. Yo sé esas cuatro cositas, pero hay muchas más. Hay muchas cosas para todo este tipo de candy bar y de todas estas cositas de chuche. Y la maquinita, como les dije, la recomiendo si pueden comprarla, si la tienen a la mano y no se les dificulta el obtenerla. Si no, pueden hacer todas las cositas que hace la máquina con moldes que también se los he compartido en algún momento en mi página de Facebook. O si no, en la web también les he mostrado dónde hay páginas donde poder imprimir todo este tipo de cajitas y este tipo de cositas. Les dejo con fotitos de las cajitas y les mando un beso grande, 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 muy grande. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene con más tutoriales. Un besito muy grande. Adiós. ¡Gracias!